¿Sabías que los pulpos tienen tres corazones? Dos de los corazones bombean sangre hacia las branquias, mientras que el tercero lo hace al resto del cuerpo. Lo más interesante es que el corazón que bombea sangre al cuerpo se detiene cuando el pulpo nada. Esto explica por qué prefieren moverse caminando lentamente por el fondo marino en lugar de nadar. Es una adaptación curiosa y única. Si te pareció interesante, dale like y suscríbete para más datos curiosos. ¡Gracias!